Dios te bendiga, saludos familia, déjame pegarme porque en esta vamos a entrar en confianza, vamos a entrar en materia, si tú estás pensando en volver hacia atrás, si tú estás pensando que el camino que has recorrido es en vano, si tú estás pensando que no has logrado nada en lo que has alcanzado y en las metas que estás propuesto, yo te digo que mires hacia atrás, y recuerda de donde él te sacó, no vale la pena enganchar la cruz que un día cogimos y dejarle el camino que nos lleva al cielo, no vale la pena, a mí no me importa por la situación que tú puedas estar pasando, porque en este contenido yo te voy a decir que no vale la pena, que la situación está criminal, no vale la pena, que ya no aguantas lo que está pasando, no vale la pena, que estás cansado de la situación, no vale la pena, que tu esposa no te vaquea para ir a la iglesia, ve tú, que tu esposo no le interesa la salvación, sálvate tú, que tu madre no te lleva a la iglesia, ve tú a la iglesia, que tu papá no te lleva a la iglesia, busca de Cristo tú, cuando llegue el día de juicio final, tu papá, tu mamá, tu hermano que te está aguantando tu salvación, no pagarán por ti, pagarás tú, no suelte la corona, no suelte la cruz, no suelte tu espada, amárrate bien las botas, que esto está difícil, está difícil, que esto está caótico, está caótico, que el enemigo se levantó, como poderoso gigante, escúchate esto, que es lo nuevo, aunque el enemigo venga contra mí, no temerá mi corazón, si me siento desmayar, levanto la copa al Señor, aunque el enemigo venga contra ti, no temerá tu corazón, si te sientes desmayar, levanta la copa al Señor, levanta la copa, mientras la copa tenga espacio vacío, se llenará de musaraña, mientras la copa tenga espacio vacío, se llenará de mentiras, mientras la copa tenga espacio vacío, se llenará de engaño, Jehová es mi pastor, nada me faltará, porque si él está contigo, no te faltará nada, porque si él está contigo, el espacio vacío de tu copa, será lleno hasta de sobreagumbre, cuando el enemigo venga contra ti, no tema tu corazón, no enganches los guantes, recuerda de donde Dios te sacó, no mires hacia abajo, mire hacia arriba, levántate, camina, ponte de pie, amárrate bien las botas del guerrero, ponte bien la falda, apriétate la corbata, apriétate la correa, apriétate el cinturón, agárrate de la Biblia, agárrate de tu fe, no te desanimes, no mires para atrás, aunque el enemigo te engañe, aunque el enemigo vocifere, la palabra dice que por los frutos los conoceréis, procura ser un árbol que da buen fruto, Dios te bendiga, Dios te guarde, no te quite, aunque el enemigo venga contra ti, no temerá tu corazón, levanta la copa y él te la llena, saludos familia, bendiciones.